Vamos a ir al Boulevard de Carmelitas. Me voy a enlazar completamente en vivo con mi compañera Monse Navedo porque nos tiene información importante. En este punto fue encontrado un cadáver abandonado en un terreno baldío. Tienes más información, me enlazo contigo, Monse. Adelante con los detalles. Buenos días. Gracias, Valeria. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nos encontramos en Boulevard Carmelitas, a la altura de la 95. Y bueno, para comentarte que alrededor de la una de la mañana fue reportado a través del número de emergencias 911 el hallazgo de un cadáver encobijado en un terreno baldío ubicado en esta zona del Boulevard Carmelitas, a la altura de la 95 Poniente. Inmediatamente a la zona llegaron elementos de la policía municipal quienes acordonaron el área. Para ser un poco más exactos, para que la gente subique donde nos encontramos, es el Boulevard Carmelitas pasando Paseo Destinos, a la altura de Jeovillas. En esta zona hay gran cantidad de terrenos baldíos y bueno, fue localizado este cadáver. Ya se realizó el levantamiento de cadáver. Es importante señalarlo. Ya la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes. Por el momento solo se encuentra resguardada la zona por elementos de la policía municipal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Hay cintas de acordonamiento, pero bueno, nos comentaban los uniformados que ya se realizó el respectivo levantamiento de cadáver. La zona donde se encuentra esto, lo repito, Boulevard Carmelitas, a la altura de la 95 Poniente, un cadáver encobijado, se desconoce si se trata de un hombre o una mujer. Ya las autoridades pertinentes se encargarán de dar los detalles al respecto. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días, Valeria. Muchas gracias, Monse. Buen día. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de la información que puedan dar a conocer las autoridades, pero ya lo decía mi compañera Monse Navedo, durante la madrugada fue encontrado este cuerpo. Si se trataría de un hombre o una mujer, ya le toca a las autoridades, por supuesto, dar parte.